Señores, en el vídeo de hoy os voy a enseñar la manera más sencilla para tamear a vuestro tropegnatus, así que... Vamos con ello. Para tamearlos, simplemente vais a necesitar los materiales que estáis viendo por pantalla. Facilito. Una vez localizado el tropeo que queréis tamear, le hacéis la trampa más o menos cerca. De esta manera. Ponéis los techos. Ahora, le disparáis. Ven para acá, bonito. Y cuando esté dentro, le voleáis. Sencillito. Una vez atrapado, tendréis tiempo de sobra para tapar por el otro lado. Colocáis la balista delante de la trampa. Tal que así. Metéis las voleadoras. Lo único que tendréis que hacer será montaros, apuntar bien y disparar. Y ya está. Una vez esté atrapado, os acercáis y le alimentáis con el kibble de manera pasiva. Si os ha gustado, dale like.